Es diferente a lo que hacemos habitualmente en la escuela hace 19 años, que festejamos el Día de la Tradición haciendo una marcha desde la escuela hasta la Plaza Sarmiento y de ahí siempre con invitados, con otros alumnos de otras escuelas, compartiendo lindos momentos, recordando las tradiciones, tanto a nivel inicial como primaria, como secundario, y siempre invitando a la comunidad. Bueno, este año lo tomamos diferente, pero no lo podíamos dejar pasar, así que tomamos la aposta que sea de manera virtual, como se hacen todas las cosas. En mi caso, en mi grado, hicimos una peñita, hoy tempranito, los dos segundos grados, bueno, los chicos todos participaron con sus vestimentas, con sus platos típicos, y bueno, cantamos un poco y bueno, la pasamos bien de esa manera. Y las familias desde su casa, poniendo sus estados en las redes, digamos, llenando las redes para que la gente no solamente nos vea, sino que se apropie de las tradiciones también, porque todo es tradición lo que hacemos habitualmente, es decir, que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero rescatar el hecho de ponernos el atuendo, que no es un disfraz, que las mamás y los papás de la escuela ya saben que no es un disfraz, saben y se comprometen de lleno a tener su ropita, sus alpargatitas, su pañuelito, la verdad que lo hacemos de esta manera, virtual, digamos. Yo desde el nivel inicial, los invitamos a que cocinan alguna comida típica, o que reciten algún versito, y bueno, como son chiquitos, por ahí que ayuden a mamá o a la abuela a cocinar, y bueno, aparte compartir un lindo momento, aparte que les mandamos videos y les van explicando, por ejemplo, qué es el día de la tradición, y bueno, se presta esto al compartir, y como es esto de transmitir de una generación a otra. Totalmente, bueno, la invitación está hecha, ¿no es cierto? Sí, sí, todos, todos, no solamente la Escuela San José, todos pueden participar, todos pueden dar su granito de arena desde las redes sociales para cultivar este espíritu de identidad nacional.